Mi nombre es Daniel Jiménez Guzmán, soy chef del programa de gastronomía de la Universidad de La Sabana y quiero presentarles mi libro Pescado es el arte de la técnica profesional publicado por la Universidad de La Sabana. El pescado es arte en sí mismo. Pescado es el arte de la técnica profesional es un libro que desarrollé para la academia, para mis alumnos, para la familia. Son los recuerdos que tengo como profesional en el cual hablo en 10 capítulos de cómo es el manejo como tal del pescado en las cocinas a través del consumo responsable, de la clasificación del pescado, de las técnicas de cocción adecuados de acuerdo a esa misma clasificación ya si es un producto plano o es un producto redondo. finalizando así con un recetario que tiene 50 recetas de la cocina tradicional colombiana y cocina internacional. Pasando por otro capítulo que me interesa muchísimo que ustedes entiendan, los cuchillos para el pescado. Si tienen alguna inquietud o quieren hablar sobre el tema de los pescados, espero sus comentarios al correo electrónico daniel.jiménez.unisabana.edu.co